Hola. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores por esta idea, por este congreso. Me parece que era necesario, que es importante, y gracias por la invitación, que es un placer realmente compartir algunas ideas con vosotros. Y realmente espero que sean ideas que estimulen un poco el debate o que nos hagan pensar. Sobre mi historia vital has contado en presente cosas del pasado también, evidentemente. Ahora estoy en EFI y otras menciones fueron responsabilidades anteriores. He pensado mucho en cómo, en qué podíamos hablar hoy, escuchando los debates de ayer. Y he empezado, voy a empezar por el final de la exposición de Ana. Y he pensado en hablar de estas cuatro cosas. En primer lugar, ¿por qué la bioeconomía no es business as usual? ¿Por qué la bioeconomía no es solo un nuevo marketing del sector forestal? ¿Por qué la bioeconomía no es solo, o puede no ser solo, una hoja de ruta sectorial? ¿Qué elementos tiene diferenciadores? Luego, un poco por el sur de Europa, ¿por qué es diferente? ¿En qué sentido es diferente el sur de Europa? La ponencia habla de bioeconomía en el sur de Europa. ¿En qué estamos? ¿Porque somos distintos o no lo somos? Y luego, quizás, si tenemos tiempo, tengo unos retos y oportunidades basados a algunos ejemplos prácticos y unas conclusiones. Nosotros desde allá ya empezamos a ver, ¿no? La bioeconomía es una promesa de un cambio de modelo, un cambio de modelo económico. Vimos en el Antropoceno. Pronto seremos 9.000 millones de personas en la Tierra. Millones se incorporan cada día a la clase media. 70% viviendo en ciudades, con un patrón de consumo urbano. Una presión inmensa en los recursos naturales. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, en fin. Necesitamos un cambio de paradigma. Y si buscáis en DuckTuckGo o en Google imágenes sobre bioeconomía, tenéis la primera página. Salen estas, por ejemplo. Hay gente que ve la bioeconomía fundamentalmente como un negocio, fundamentalmente como un componente económico, ligado al crecimiento verde. Otros lo ven como una reconciliación entre crecimiento y naturaleza, un retornar a vivir de la Tierra. Y en medio tenemos distintos pensamientos sectoriales, unos más urbanos, otros más rurales, unos más forestales, otros más agrícolas, otros más biotecnológicos. La economía es un concepto que evoluciona, pero está vinculado a ese cambio de paradigma en distinta intensidad. Y, como os decía, volvamos al origen, ¿de dónde estamos? Si conocéis el trabajo sobre los límites planetarios de Rockström, del Instituto de Empleamiento de Estocolmo, ellos dicen, o la ciencia, el resumen de la ciencia dice que estamos sobrepasando la capacidad del planeta en algunas dimensiones estructurales. El cambio climático sería una, la pérdida de diversidad biológica sería otra, funcionalmente no se sabe el impacto que eso tendría. Y luego hay otras dos áreas donde estamos pasando los límites planetarios para un espacio seguro medioambiental, que son los ciclos geoquímicos del fósforo y el nitrógeno, curiosamente. Sabéis que hoy se fija más nitrógeno artificialmente en la industria que lo que fijan las plantas del planeta en fotosíntesis natural. Estamos superando, estamos llegando a una dimensión de impacto en el planeta que rivaliza con los procesos naturales. Y luego tenemos otras áreas como los aerosolos atmosféricos o las nuevas entidades, los plásticos, que no conocemos muy bien dónde estamos, pero que tenemos unas concentraciones de plásticos en el océano impresionantes y que en el Mediterráneo son tan altas como en los puntos más altos del Pacífico. Tenemos unas altas concentraciones de plásticos, pero no se puede evaluar que eso qué significa en impacto. Entonces, tenemos ahí un reto planetario, un reto social importantísimo, pero no solo eso, sino que además tenemos unas necesidades sociales y tenemos que crear espacio para esas necesidades sociales. Y esto está sacado de Radu, la economía donuts, donde tenemos un espacio vital de consumo y de recursos, pero generando riqueza, empleo, necesidades básicas. Y eso no significa solo comida, agua y alimentación, significa dignidad, participación, identidad, significa trabajo digno. Entonces, en este marco está la bioeconomía, está en la bioeconomía de reducir nuestra huella planetaria hacia lo que el planeta puede sostener, a la vez de crear espacio para una humanidad que crece y con enormes expectativas de bienestar. Y ahí es un poco, se resume, esa conciencia se resume en esos dos hitos, donde casi sorprendentemente, casi todos los gobiernos, creo que todos menos uno, han llegado a ese acuerdo de París de reducir las emisiones de carbono y tenemos esos objetivos de desarrollo del milenio que combinan un poco los elementos. Vale, pero conseguir este nuevo modelo está en un contexto, como os decía, de un cambio global muy fuerte y muy rápido y acelerando patrones de consumo, crecimiento de la población, una segunda aceleración por el crecimiento de los BRICS, los países en pie de desarrollo, un desplazamiento de la economía hacia el este, hacia la ciudadana, nuevos sectores, nuevos actores. Hoy día la mitad de la pulpa se hace en China, la mitad de la tabla se hace en China, la mitad del packaging se requiere en China. Es decir, que Europa vende cada vez más materia prima a China y importa más productos exportados. Hay una tensión de competencia en los mercados fuertísima, hay un mapa de la competitividad global, tenéis arriba, hay muchas ganancias en competitividad en otros países, todo el mundo tiene que buscar su nicho y el sector forestal europeo, el sector bioeuropeo, la economía europea, la economía europea tiene que buscar también sus nuevos nichos de competitividad. Tenemos un problema estructural de empleo, especialmente en el sur de Europa, especialmente intenso. Y luego está en el contexto de la revolución digital, de otras revoluciones tecnológicas. Tenemos la revolución biotech como un paradigma, el siglo de la madre, dices tú, otros dicen que es el siglo de la biología, el siglo de las biotecnologías, pero tenemos también la revolución digital. El planeta cambia, cambia radicalmente. Los modelos de negocio, la dematerialización. En fin, es un contexto realmente complejo en el que eso tiene que ocurrir. Si veis este trabajo sobre el foro económico mundial, sobre los grandes retos de la región mediterránea, lo resume en dos retos. La gestión y sostenibilidad de recursos naturales en un contexto de cambio climático, el agua en el Mediterráneo, la alimentación, 500 millones de personas en la cuenca mediterránea y la generación de empleo y riqueza. 50% de paro juvenil en el norte de África, en España no es necesario hablar del paro estructural. En el Mediterráneo, en su conjunto, tenemos los grandes retos y ahí es donde nos tenemos que situar. En ese contexto, ¿qué es la bioeconomía? Os pregunto yo. ¿Es un sector de la economía, como la definición de la Unión Europea? ¿Es un sector de la economía el sector bio o es una biologización de la economía, es una transformación del modelo económico? Como sector bio, lo tenemos ahí, transformación de biomasa para múltiples aplicaciones. Y simplemente dos cosas. El sector forestal siempre ha sido un sector que tiene una materia prima fundamental y luego tiene una cadena de valor divergente que puede acabar en un zapato o la madera, puede acabar en una casa, puede acabar en papel o en energía. Con la bioeconomía, esa divergencia de sectores incrementa mucho más y el recurso ligno-celulógico puede acabar en cualquier sitio. Puede ser plástico, puede ser casa, puede ser un textil, puede ser cualquier cosa. Pero es que la cadena de valor hacia arriba también se diversifica. Y hay otros materiales ligno-celulógicos que pueden competir, mezclarse, reemplazarse mutuamente con la madera en cualquier contexto, según qué tecnología, según qué producto. Quiere decir que el sector forestal desaparece como tal. Hay un biosector emergente, eso es un primer mensaje. ¿Bioeconomía forestal qué es? ¿Qué es la bioeconomía forestal si no está en el marco de otra bioeconomía? Como os digo, hay una integración y una desaparición de las barreras sectoriales a las que hay que estar atento. El sur de Europa tiene un sector bioeconómico bastante potente. Si pensamos en la capacidad agraria, Francia, Italia, España, son grandes potencias agrícolas con gran cantidad de residuos agrícolas y con un sector forestal significativo. Pero ahí tenéis un poco lo que sería la dimensión de la bioeconomía en nuestros países. Tenéis la agricultura, la transformación agrícola y los verdecitos que salen un poco serían la parte forestal, los productos forestales, los residuos forestales. Tenemos un contexto del nuevo sector bio, donde tenemos que biologizar nuestra economía, donde lo forestal en nuestro contexto es importante, significativo, pero es minoritario. Es minoritario y habrá que buscar las alianzas necesarias en ese contexto. Si pensamos en biologizar, si pensamos en transformación más profunda de la economía, ¿qué queremos transformar? ¿Qué sectores? Hay, por supuesto, los sectores que Naciones Unidas, UNEP, reconoce como los sectores claves de la economía verde. Bueno, primero los recursos naturales, gestionarlos bien, pero luego tenemos que la energía, la manufactura en general, los residuos, tenemos la edificación, el modo en que vivimos en nuestras ciudades, los modos de vida urbana. Tenemos el transporte, el turismo, el 10% del PIB mundial, creo que. Quiero decir, tenemos ahí unos sectores que hay que transformar. ¿Qué podemos hacer por esos sectores? ¿Cuáles son los sectores que van a tirar de la nueva bioeconomía? ¿Va a ser la construcción? ¿Cuál va a ser? ¿Qué impacto podemos hacer? Y para eso simplemente recordaros que tenemos una necesidad, que tenemos ahora una visión muy carbonizada de nuestros retos sociales. Ponemos mucho al cambio climático, con justicia seguramente, pero otros grandes retos. Yo no digo eso, es el de materializar la economía. Eso es el consumo per cápita, consumo doméstico per cápita en esos países europeos. Finlandia, Suecia, los países nórdicos están en un consumo de 28, 30 toneladas de material per cápita por año. Si veis aquí a la izquierda, Italia, España, Croacia, los países de Francia estamos entre 8 y 10, 12 toneladas de material per cápita. ¿Cuánta madera tenemos per cápita en Galicia? 8 millones entre 2,7, 3 metros cúbicos per cápita tenemos en Galicia de madera para reemplazar unas necesidades que tenemos de 8. Luego, la bioeconomía significa dematerializar, reducir la intensidad. ¿Somos capaces de reemplazar todas nuestras necesidades con bio? ¿De qué manera? Por eso la bioeconomía tiene que ser evidentemente circular, o sea, evidentemente circular. No puede ser un business as usual, no puede ser producto, vendo, desecho. Y eso tiene unas implicaciones grandísimas. Tienes una economía circular donde tengo un input de recursos biológicos y que los puedo utilizar, reutilizar, reciclar, y donde seguramente tengo un aporte muy fuerte de energías renovables porque no puedo transformar el sector energético con producto biológico y donde seguramente tengo que además meter elementos de fitorremediación, que no solo, y reducir el residuo completamente. Y tenemos que ir a un modelo de bioeconomía que está en esa línea. Y aquí solo quería daros dos ideas más. En ese contexto, con nuestros recursos, pensar Galicia 3, País Vasco menos de un metro cúbico por persona y año. ¿Qué podemos hacer con eso? Es importantísimo sacar el máximo valor a lo que tenemos. Y ese gráfico del JRC te dice cuántos miles de euros necesito para generar un empleo. En la producción de bioelectricidad necesito 800 millones por empleo. 800.000 euros por empleo. En los biofueles necesito 500.000 euros de facturación por empleo. En el sector forestal primario, 100.000. Y en la factura de la madera, pues 100.000 euros por empleo. Es decir, cuanto más bioenergía haga, menos empleo genero. Comparado cuanto más vivienda, construcción, otras cosas. Hay que buscar y cada territorio tendrá sus oportunidades. Y segundo es el valor, el valor del residuo. Esa es la que lo habéis visto muchas veces, la pirámide del valor. La cosmética, los textiles, la moda, fashion. Es lo que el biofarma, la farmacéutica, los extractos, los aditivos, las moléculas especiales. Tienen alto valor con bajo consumo de biomasa. La alimentación, luego tenemos las plataformas químicas. Los bioplásticos tienen un consumo relativamente alto, valor más alto, un consumo relativamente medio de biomasa. Y luego tenemos la energía, por ejemplo, los biofueles que son grandes consumidores de biomasa y de menor valor. Hay que estar atentos y hay que favorecer siempre los dos altos, especialmente, seguramente, en nuestro contexto. Es decir, cuando se enseñan políticas, apoyos, mensajes, sectores, hay que tener en cuenta. Y la segunda parte, muy relevante para nosotros, es maximizar los impactos sociales. Aquí los he representado en el empleo. Pero tenemos que maximizar los impactos ambientales. No tenemos tiempo de hablar de ello, pero generalmente, consideramos que la bioeconomía, por ser bio, es sostenible. Y, sin embargo, una gran parte de los bioplásticos no son biodegradables. Si hacemos biotextiles y los teñimos con tóxicos, o si hacemos con un viscosa, con una gran huella de agua y contaminación, o si hacemos utilizaciones de la biomasa que no… los biofueles de primera generación, impacto negativo en el carbono. Y hay muchos estudios sobre si la biomasa es neutra o no en tema de emisiones de carbono. Y la respuesta, como siempre es una respuesta científica, muchas veces depende, depende, depende qué energía sustituyes. No es lo mismo reemplazar en Francia energía nuclear que en España energía de carbón, pero no es lo mismo cómo produces, cómo quemas, con qué eficiencia, si es electricidad, si es calor, en qué contexto, en qué dimensión. Es decir, que en general hay que avanzar mucho en ese ciclo de vida y en asegurar las experiencias que tienen mayor impacto ambiental y mayor impacto social. Esa es una primera idea. La segunda idea relacionada con esto es que, en este contexto, la bioeconomía tiene que ir hacia un modelo de sostenibilidad fuerte. Quiere decir, la bioeconomía es una promesa, pero tiene muchas visiones separadas. Yo no sé qué os llama la atención de esta fotografía o qué os parece. Es decir, volvemos a vivir de la tierra, hemos pasado un pequeño periodo de vivir del petróleo, volvemos a la naturaleza. Pero claro, en 1700, o en el año 1000, éramos… ¿qué seríamos? 700.000… no sé. Bueno, en fin, que hemos multiplicado la población por un factor impresionante. ¿Seremos capaces de vivir de la tierra? ¿A qué precio? ¿En qué contexto? Necesitamos un modelo donde el capital natural está en el origen. Y por eso os decía, sostenibilidad fuerte, en el sentido de que ver los objetivos del milenio como separados, conservar la diversidad, empleo, desarrollo, ciudades habitables, o ver los pilares de la sostenibilidad como cosas independientes, ya nos sirve. El capital natural, el recurso, es la base, es la base, está totalmente inmerso en la economía. Entonces, conceptualmente, hay que pensar que hay un capital natural que es la base del modelo económico, hay unas necesidades humanas y hay un motor económico que tenemos que ser capaces de desarrollar. Pero que está todo interconectado, no podemos ya, no sirve decir desarrollo versus naturaleza. Tengo que buscar modelos de desarrollo que se basan en la naturaleza, precisamente. Mucho más que en la economía de petróleo, donde podía prescindir en gran parte de la naturaleza para el modelo económico. Sin más. Y por eso, si queréis, resumiendo todo esto, este sería un modelo de economía circular, donde tengo el capital natural en una esquina, la sociedad y sus necesidades en la otra. Ahora, el capital natural, el recurso bosque, los recursos naturales, en general, me dan servicios ecosistémicos. Algunos son de provisión, de madera, de recursos no madrables, bienes. Me dan servicios ecosistémicos, regulación de agua, secuestro de carbono. Algunos tienen mucho que ver con la resiliencia y la capacidad de producir bienes, producir madera en el futuro. Y me dan servicios culturales, de identidad, de recreo, de salud humana, espirituales. Y todo eso es lo que yo tengo que gestionar para maximizar los beneficios sociales. Y la parte material, como la veis, la tengo que gestionar en un contexto de economía circular, como decía Ana también. La estrategia francesa es la única estrategia de bioeconomía del sur de Europa que le mete mano a la sostenibilidad, con un poco de detalle. Y ellos hablan de que es necesario jerarquizar el uso de los recursos, jerarquizar. Es necesario fraccionar para usar lo mejor en cada momento y es necesario el uso en cascada. Y luego, todo eso en la estrategia de movilización de biomasa que lo desarrolla de una manera pragmática. Hay que hacer lo que podemos hacer dentro de esos principios básicos. Y os pongo ahí en el azul clarito que tenéis, además, otras cosas, como la economía colaborativa, la dematerialización de la economía, lo que tiene que ver con la economía digital. En fin, sin más. Hay que decir que la bioeconomía forestal hay que meter en este contexto de circularidad, de nuevos modelos de negocio digitales. Y hay que ver no solo el recurso madera, hay que ver el conjunto de recursos que nos provee, incluyendo servicios ecosistémicos. Y esa sería un poco la razón por qué la bioeconomía no es business as usual. Y, si queréis, ahí tenéis unos adjetivos que la estrategia francesa también le pone a la bioeconomía. Mirando hacia los ciudadanos, mirando hacia el territorio, integración territorial, eficiente, resiliente, circular, productiva, que genera empleo, riqueza, prosperidad. La estrategia francesa, en este sentido, tiene otro elemento que enlaza un poco con la discusión de ayer, que te dice que hay que reconocer que hay ciudadanos que no están de acuerdo, que legítimamente critican este modelo de bioeconomía. Y eso solo se puede superar con participación, con diálogo, con participación pública a distintos niveles. Es decir, la bioeconomía es un tema social también, no puede ser solo un tema industrial. Hasta ahí la primera parte. La bioeconomía significa un modelo, un nuevo modelo de pensamiento también para el sector forestal. Y si el sector forestal solo pretende reempaquetarse y rehacerse marketing, no enganchará con la sociedad de nuevo. Y simplemente tendrá sus oportunidades de negocio, pero no va a contribuir todo lo que podría a esa transformación social. El sur de Europa, ¿en qué sentido es diferente? El sur de Europa, para empezar, es muy diverso. Simplemente el contexto social que os decía antes. Es un territorio con una población altísima. Si comparamos con el norte urbano, por ejemplo, muy urbanizado, que tiene el 30% del turismo mundial, que tiene el 60% de la población que vive en zonas con restricción hídrica o con limitaciones de agua. Es una zona que es un reservorio de nivel mundial de biodiversidad, un hot spot de diversidad, y que tiene sus problemas económicos estructurales y diversos. No podemos entrar mucho. En el sector forestal, aquí sí me quería decir un poco en qué es diferente. No sé si conocéis el trabajo de I.I. Asa, creo que del 2008 ya o 2010, habla sobre el impacto de la globalización en el sector forestal europeo. Y ellos describen el sector forestal europeo en base a unos tipos forestales, que no son ecológicos o no son biofísicos. Son más bien sociocológicos, si queréis. Y entonces, yo te escribo el bosque nórdico como un bosque globalizado, con una industria de pulpa y papel muy potente, muy internacionalizada, que también tiene, por supuesto, aserrillo y segunda transformación, pero donde tiene una industria del papel, que es el núcleo, donde tiene una cadena de valor muy integrada, la propiedad en cooperativas, las cooperativas dueños de las multinacionales, donde pactan sus precios a seis meses, volumen en suministro, y donde son jugadores mundiales y juegan en todos los mercados. Aquí le vendo esto, aquí aquello, y son capaces de sacar un rendimiento altísimo. Si veis el bosque centroeuropeo, por ejemplo, sería un bosque donde el 60% de la propiedad es pública, que moviliza la mayor parte de la madera, donde tiene una industria de aserrillo muy eficiente y muy grande, de mucha dimensión, en sierras de un millón de metros cúbicos, de 700.000, y donde también son jugadores mundiales. El Madero tiene un sector del papel más pequeño, donde tienen problemas de movilizar un poco la propia privada, pero que acompaña a una gran pública, donde cuando el mercado baja el precio, los lander alemanes suministran al precio que sea, a 20, a 5, a 10, a lo que sea. Yo mantengo mi industria. Y luego tenemos, por ejemplo, en el sur de Europa, tendríamos el bosque mediterráneo, un bosque de baja gestión, donde apenas se moviliza madera, con un alto riesgo de incendio, con productos nicho, como el chopo, el corcho, donde hay un montón de propiedad privada ausente, no organizada. Y luego tendríamos, por ejemplo, el bosque atlántico de plantación, donde tiene una industria del papel con jugadores, algunos jugadores de escala mundial, donde tiene un aserrillo familiar, pequeño, fragmentado, con muy poca capacidad de innovar, con dificultades para financiar, por ejemplo, la transformación hacia productos de mayor valor agregado, donde la propiedad está muy poco organizada, donde, quitando Francia, no existen grandes cooperativas o gestión conjunta, donde hay unas disfunciones en la cadena de valor, si queréis, desconfianza en la cadena de valor. En fin, ese sería un poco el contexto. Un bosque de plantación donde estaríamos en el commodity, estaríamos en productos de muy bajo valor añadido, tabla, tablón, palet. Tú nos decías, Ana, por ejemplo, hemos subido las cortas en Galicia, hemos bajado la segunda transformación. Es decir, estamos cada vez más en el commodity, luchando al coste, pagando con muchas tensiones para movilizar madera, propietarios que no están contentos con los precios que reciben y dificultades serias para competir. Y ese es el contexto. Si la mitad del tablón se hace en China, el precio va a ser durísimo. No hay espacio para competir en el commodity. Es muy difícil mantenerse ahí. Eso sería un poco el contexto. Os dejo esto en la presentación, la descripción de estos tipos, y un poco lo que ya sabe como estrategia para cada región. Al mundo atlántico le dice commodity, pero vas a poder mantenerte ahí. Al mundo mediterráneo le dice igual productos nicho. Veamos. Hay muchos elementos de este contexto que os he contado rápidamente. Me voy a tener solo en uno, y ese es que, porque salió ya la discusión, que es el tema de la percepción social. ¿Qué piensan los europeos del bosque? Esta es una encuesta de la DGEAGRI, de la Dirección General de Agricultura, del 2013. Tenéis ahí la referencia. Donde le preguntan a los europeos qué piensan del bosque. Es muy interesante, os lo recomiendo leer. Primer problema de los europeos para el bosque, ¿cuál sería? Los incendios. El segundo problema, las operaciones forestales. Preguntas a los europeos, ¿los bosques están bien gestionados? Sí están bien gestionados. ¿Qué es un riesgo? Las operaciones forestales, las matarras a las cosechas. Los europeos no saben que su bosque está gestionado. O cómo se gestiona. Pero, en todo caso, si le preguntan a los europeos para qué quieres que sea el bosque, Calabarra es un país. Y cuanto más clarito es, mucho más. Y cuanto más oscurito es, no, no, no quiero. Le preguntan, ¿para qué quiero que sea el bosque? En general, en todos los países, biodiversidad, recreación, o sea, protección, recreo. El cuarto, ya lo veis, que muchos países no quieren para nada materiales y lo último, bioenergía. Los europeos no quieren gestionar el bosque para producir. Lo quieren para otras cosas. En los países, podéis ver en detalle los países del Sud Europa dónde están. Y están un poco más, si quiere, esta tendencia, quitando Portugal un poquito, están en la parte más extrema de esa tendencia. El sector forestal no tiene licencia para operar en el Sud Europa. Ayer decía, tengo que pedir miles de permisos. Simplemente reflexionar que, haciendo lo mismo que se ha hecho para llegar aquí, no va a cambiar nada. Y un discurso triunfalista de la bioeconomía no va a cambiar la mentalidad social. Es decir, habrá que hacer cosas nuevas. Habrá que hacer cosas nuevas y diferentes. Porque, si no, este es un elemento que dificulta y bloquea. Y no solo a los ciudadanos, sino a los políticos, evidentemente, o toman decisiones. No me hables de esto. No me interesan temas forestales. No me hables de… Es lógico, están aquí. Pero ¿cuántos han visto un hace? Hay otro trabajo muy bueno de la DG Enterprise, del 2006, que habla de cómo ven los europeos el sector forestal. Primitivo. Destructor de recursos. Poco tecnológico. No quiero trabajar ahí. Horroroso. Lleno de barro. Es verdad. Es verdad. Hay un desconocimiento grande de la potencialidad. Pero bueno, que hasta aquí no vamos a llegar… Cinco minutos. Esto no va a cambiar si no se hacen cosas para cambiarlo. Otro elemento del sur de Europa. Mira, tenía aquí otro. La biomasa. ¿Qué residuo tenemos en el sur de Europa? Esto es un proyecto europeo que se llama Stubion. Ahí lo tenéis. Eso que tenéis… Os he puesto de ejemplo Suecia y Finlandia. Lo marrón es biomasa forestal de distintos, primaria, secundaria, residuos, licor negro. Todo lo que es biomasa forestal la tenéis ahí. Veis en los países nórdicos lo lignocerulósico, lo forestal es totalmente dominante en el residuo. Si vas al sur de Europa, hay una diversidad mucho mayor de residuos, dando residuos de biomasa, biomasa primaria, con una importancia mucho más… No está la pesquera aquí, es terrestre. Mucho más importante otros elementos lignocerulósicos no forestales. Simplemente una idea. Lo que eso significa, en cuando uno plantea, por ejemplo, que quiere una estrategia de economía… Yo creo que Eduardo ayer comentaba, por haberse empezado en el comité, hace falta alianzas para el sector forestal. El sector forestal no va a hacer la bioeconomía solo. Ese es el panorama que tenemos y nos hace un poco diferentes. Y la última, no, dos más tengo sobre el contexto de su Europa. Ahí tenéis, en el eje de abajo tenéis hectáreas per cápita y en el eje de ahí tenéis madera cosechada per cápita promedio en los últimos diez años. Los puntitos rojos son regiones, dos regiones, equivalente a una comunidad autónoma, nórdicas. Diez hectáreas per cápita de bosque, diez metros cúbicos per cápita por año de madera. Una familia nórdica tiene cuarenta metros cúbicos por año de madera. Con eso puedes hacer muchas cosas. Te puedes vestir, puedes construir, puedes ponerle gasolina al coche. Con un metro cúbico es más diferente. Y aquí tenéis, en la derecha, quitando los nórdicos, tenéis un poco otras regiones europeas. ¿Cuánto tenemos? El verde es el Mediterráneo. Tendrías, en proporción, más territorio de bosque con menos biomasa per cápita. El azul sería el Atlántico y el roce al centro europeo. Aquí tenemos recurso bosque, si queréis, como hectáreas y tenemos recurso bosque como madera. Ese es nuestro contexto con lo que tenemos que trabajar. Finalmente, si vemos un poco el valor del bosque mediterráneo, bosque del sur, el Atlántico es similar, pero simplemente hay que recordar que los productos no madreros también son importantes. A escala europea es un 10% el valor de la madera. En el Mediterráneo igual es un 30%, en algunos sitios mucho más del valor de la madera. El corcho, la resina, las setas. Y los servicios ecosistémicos globalmente tienen una importancia capital. Y, al final, una bioeconomía en el Mediterráneo tendrá que tener en cuenta fuertemente los recursos no madreros y, fuertemente, los recursos ecosistémicos. Un dato interesantísimo de este trabajo, esto viene de un proyecto que se llama StarTree, lo de la izquierda, dice que el 25% de los europeos fueron por lo menos una vez a coger algún producto armadero del bosque en el año 2015. El 25% de las familias, alguien de las familias fue. Imaginaros solo el impacto que eso tiene en salud humana cuando sacas a la gente, al bosque a pasear. Y eso es lo que digo porque al sector forestal le pasa, y sobre todo en el Mediterráneo y el sur de Europa en general, que gran parte de su valor está desconectado de cadenas de valor. Lo que hace por el agua no tiene ninguna conexión, lo que hace por la salud humana no tiene ninguna conexión, no hay capacidad de inversión y, al final, es un pozo de recursos públicos. El sur de Europa gasta, ¿cuánto? 2.000, 3.000 millones al año en combate de incendios. Es un pozo permanente de recursos públicos y no somos capaces de conectar sus valores con el mercado. Y, finalmente, el sur de Europa es muy diverso. Es muy diverso. Otro elemento que tenemos que reflexionar es cuáles son los sectores que van a tirar de la bioeconomía en el sur de Europa. ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser la construcción, que es el 42% del consumo energético, el 50% de los usos materiales, el 32% de los residuos? ¿La construcción va a tirar del bosque en el sur de Europa? ¿O va a ser el textil y la moda? Hoy día el 60% es poliéster, el 30% es algodón con impacto de agua enorme. ¿Ese sector del textil es donde nos va a tirar? ¿Vamos a ser capaces de hacer? ¿Va a ser los plásticos? ¿Va a ser la automoción? ¿Qué sector económico va a empezar? ¿Va a ser el sector químico, la química verde? ¿Cuál va a ser el sector que va a realmente demandar y tirar? ¿Y cómo va a integrarse en el sector? Ahí tenéis, a escala europea, las tendencias en ejes diferentes. Tenéis la madera cerrada y luego veis los sectores que emergen contra el PIB mucho más fuerte, que es la pulpa disuelta para textiles y la madera contralaminada o el producto de ingeniería de madera como productos que van tirando. Sin embargo, quería también hacer con vosotros la reflexión que si vemos un poco las tendencias, esto es la evolución respecto del GDP de distintas categorías de productos forestales. Si veis, hasta el año 2008, los productos forestales y tres categorías crecían con el PIB. Y, sin embargo, a partir de la crisis de 2008 hay un desacoplamiento entre lo que crece en algunos productos forestales y el PIB. Y, por ejemplo, eso tiene que ver con cambios estructurales sociales, por los que nos decían ayer del papel gráfico. Ya nadie compra el periódico, hay papel prensa que no se vende y eso ya no va a volver, aunque vuelva el crecimiento económico. Hay patrones de consumo que han cambiado. Y, si veis, el papel gráfico baja mucho en relación al incremento del producto bruto, el tablero se mantiene más o menos, se acopla, la madera baja algo y lo que está subiendo fuertísimo es la madera para bioenergía. Si lo pensáis bien, eso significa que estamos haciendo cada vez usos menos valiosos de nuestro recurso. ¿Qué sectores son los que van a tirar? Y, finalmente, voy a terminar aquí en resumir. Cada región, cada territorio tiene sus recursos, su biomasa diferente, tiene sus sectores económicos, tiene su sociedad, sus demandas sociales. Y cada uno tiene que buscar su modelo de bioeconomía. No hay una bioeconomía. Y, si vemos las estrategias europeas de bioeconomía, pues, se las podemos clasificar como en tres tipos de prioridades. Hay unas que son muy biotec, biotecnología, y no se basan en la biomasa. Hay muchas que se basan en el desarrollo de biotecnologías farmacéuticas. Estamos terminando, ¿no? Hay otras estrategias que son muy de biorecurso, como las nórdicas, la estrategia europea, bioeconomía. Transformación de biomasa, habrá múltiples aplicaciones. Y hay otro grupo que se basa más en plantamientos agroecológicos, de productos de cercanía, desarrollo territorial, kilómetro cero, cadenas cortas de suministro. Y, seguramente, todos esos elementos son los que tenemos que implementar. Y aquí, ahora sí, prometo que termino. Si veis un poco el panorama de las estrategias europeas de especialización inteligente y cómo está la bioeconomía, os dejo esta referencia de un trabajo reciente de la Comisión Europea, pues, hay una serie de regiones que sí tocan lo forestal en bioeconomía. Y, si queréis, ahí podríamos resumir así. Hay regiones como Madrid que son totalmente biotec. Nada de recurso. La biomasa no me importa. Farma, farmacéutica, especialidades químicas, biotecnologías agrarias, industriales. Y es un motor de economía, un motor de crecimiento. Hay otras que son muy de biotecnología industrial. La refinería más grande de Europa está en el puerto de Rotterdam. Bueno, yo tengo unas tecnologías industriales, la biomasa la traigo donde sea. Está desconectada de mi sector productivo primario. Y, bueno, seguramente es otro modelo. Luego hay unas cadenas de valor que son de transformación de biomasa. Pero hay algunas, este estudio las clasifica en incipientes o avanzadas. Si vemos la RIS 3 de Galicia, potencia forestal, ¿qué dice la RIS 3 de Galicia? La estrategia de especialización inteligente, que es un instrumento, no sé si lo conocéis, que focaliza la inversión de fondos europeos en Galicia. Es decir, que tiene una implicación de en qué voy a invertir. Cuando habla de bosque, ¿de qué habla? ¿De movilizar madera? Movilizar madera y habla de energía. Es decir, todo este potencial que nos hemos contado, la segunda transformación de la madera, que hemos hablado de las nuevas aplicaciones, de las ligninas, de los bioplásticos, de las transformaciones de energía, eso no está en la estrategia. Es una estrategia muy incipiente de usos muy básicos, si me lo permites así, de la energía. O sea, hay otras regiones que tienen planteamientos diferentes, que van mucho a los productos de valor agregado, etc. Es decir, que hay distintas… Dentro de lo que es transformación de la biología puede haber distintos planteamientos. Y luego hay otras regiones, y muchas mediterráneas, que tienen planteamientos mucho más territoriales. Castilla-La Mancha. Es decir, ¿ahí voy a hacer qué? Transformación de biomasa, o estoy hablando… El sur de Portugal, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de Corcho, estoy hablando de la dehesa, estoy hablando de otras áreas que también son bioeconomía. Sin más, ese sería un poco el segundo mensaje, que al final la red de la bioeconomía cada uno se construirá la suya, que no es una, que habrá que combinar todas esas cosas, estrategias biotecnológicas, estrategias de uso del recurso, estrategias más agroecológicas, como os digo, que la bioeconomía surge de la intersección con otros sectores, y que es ahí donde va a ocurrir, y finalmente, que si vemos a la disponibilidad del sur de Europa, por su homogeneidad, por su cantidad, por su distribución, pues seguramente, como decía también Yalel ayer, no hay mucho sitio para los commodities y para la mera sustitución de los productos, sino que realmente hay que ir a productos en esa pirámide de mayor valor por unidad. Sin decir que, evidentemente, hay que buscar modelos pragmáticos complementarios, y evidentemente la bioenergía tiene su papel como complemento de otras actividades. Pero pensar que vamos a hacer una bioeconomía transformadora y cómica sostenible solo a partir de ese pilar seguramente no va a ser posible. Tenía unos ejemplillos por ahí, pero me he comido todo el tiempo. Muchas gracias, Ignacio. Interesantísimo y para reflexionar, muchísimos datos para pensar y para estudiar. A continuación, va a intervenir José Herrera Castanedo. Es ingeniero de grado en técnicas industriales, ingeniero técnico industrial mecánico especialista en estructuras. Y desde el año 2009 coordina el Departamento Técnico y Comercial de Maderas Yofra, Sociedad Anónima. Se dedica al diseño, cálculo, fabricación y montaje de estructuras laminadas para empresas constructoras, las grandes de España, tipo ferrovial, etc. Y para estudios de arquitectura y de ingeniería. Es experto en cálculo de estructuras de madera laminada en grandes luces, como cubiertas para aeropuertos, polideportivos, puentes con grandes vanos, etc. José, tengo que pediros que...